¡Buenos días! Hoy es día 29 de junio Son las 5 de la mañana Y hoy es el día de la operación Vamos a dar unas tomas de mi nariz antes Para que puedan ver Siempre se me agacha Y tengo como que este huesito A ver que tal cambia ¡Hola! Ya estoy lista Creo que ya me van a meter al quirófano Entonces nos vemos cuando despierte Miren mi outfit Una gata Y obviamente ¿Qué es esta ahí? Yo me siento muy bien Se te ve hermosa la nariz mamita ¿Neta? Sí, de ahí Ahora, yo la quiero ver ¿La puedo ver? ¿Y abres los ojos? ¿Por qué no te duermes un ratito? No tengo sueño No se ve Oigan La enfermera fue bien buena onda Le conté que estaba en mis días Y me dijo Me dijo No importa A todas nos pasa Y yo Ay, gracias ¿Y ya no podemos ir? No 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 Además está lloviendo ¿Está lloviendo? Sí Pero no le puedo mojar la nariz No A ver Hola 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 mamita ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Pues nada aquí ¿Yo todavía estoy aquí? Estoy pensando en ti Mija Yo no Gracias ¿Estás contenta? Sí Ya no voy a tener tu nariz ¿Cómo va a chavir? Ay no Yo no tomo Oigan Siento que me apesta la boca mucho Ya Ya está hablando pura tontería La siento muy seca Como habrán notado Pues estaba como que todavía media dormida Por la anestesia Y decía Puras tonterías Realmente yo no me acuerdo De absolutamente nada Lo que dije en esos videos Simplemente porque Adrián los grabó Pero si yo no los hubiera grabado Yo no me acuerdo de absolutamente nada Poco después Me llevaron al cuarto de recuperación Y ahí fue cuando desperté Y pues ya estaba más consciente Bueno pues les cuento que No me duele nada O sea El nariz como tal no me duele nada Lo único molesto que siento ahorita Es que la garganta Como que la siento muy seca Y no puedo hablar bien No puedo respirárselo por acá Tengo unos pequeños tubos Que están chiquitos aquí dentro Pero pues más o menos así vean Después les voy a ir contando Con más detalle Obvio ahorita se ve muy respigada Por el bigote Y porque pues nos operaron Pero después les voy a contar Como va Después de la operación Realmente no sentía nada Obvio sentía como que tenía Algo pegado en la nariz Que era pues la bigotera Y pues la férula Y todo eso Pero como tal No me dolía nada Las únicas molestias Que sentía era Era que pues no estaba acostumbrada A respirar con la boca abierta Y pues por lo mismo Me dolía mucho la garganta En el hospital me dijeron Que para poderme ir O sea ya poderme Darme de alta Por así decirlo Tenía que primero Caminar un poco Después de caminar Tenía que comer Y pues ahí Adrián Me estaba ayudando Para comer Porque pues sí costaba un poco Y también tenía que ir al baño Y por eso ya me podía salir Ya casi voy a salir de aquí Pero todo bien hasta ahorita Yo les voy a ir Blogueando y contando Y gracias a ayudar A mi camarada Una pobre novia de ella Que va a estar bloqueando Todo esto Para que ustedes vean El video A partir de ahora Les voy a poner los vlogs O bueno lo que grabé Día con día No fue mucho Realmente fue como poquito Para que no se hiciera eterno Este video Pero a continuación Van a ver cómo fue Que yo me sentía Realmente después de la operación Me fui a mi casa Fue en carro Normal Todo común Vean mis labios Súper resecos Ya y apenas llevaba Unas horas Pero Y me estaba saliendo Un poquito de sangre Pero a continuación Verán los videos Que les grabé A tiempo real En los días Que les marco Bueno pues les cuento Que Yo no puedo acabar De comer Es muy tardado Comer Así Se los prometo Tienes que intentar Comer Y respirar Al mismo tiempo Con esto Y no se puede Yo no puedo respirar Tengo que respirar Por la boca No sé si sean ojeras O si estoy morada No me duele Como tal Me siento un poquito Cansada Estoy con mi novio aquí Él me está cuidando Seguiré comiendo Porque Llevo No sé cuánto Tiempo aquí Y no le veo fin Y todavía me falta La manzana hervida Así que Adiós Buenos días Hoy es el día 2 Después de mi rinoplastía No me he puesto morada Ni nada Me suda mucho la cara Eso sí Toda la noche O sea me sacó Una cosita Le da una gotita Y se secó Y no me ha sangrado No podía dormir muy bien Porque me daba miedo Que fuera a pegar Pero me quedé dormida De lo tanto cansada Que estaba Y ya O sea me quedé dormida No puedo absolutamente nada Dormí súper bien Mi próxima cita Con el doctor Es el jueves Hoy es domingo Entonces todavía falta algo Pero hasta el día está todo bien Creo O sea no tengo ni más No tengo ni más Bueno entonces Si se dan cuenta Algo que yo no sabía De la rinoplastía Es que Tenías que tomar Muchos medicamentos O sea Estoy llena de pastillas Acá es otra De huetos De otras pastillas De otras cosas Entonces estoy llena de cosas Entonces estoy llena de cosas Que tengo que tomar Todos los días Entonces es un rollo Pro compileto Y ya se me puede ver Un moletón aquí Y los labios resecos Cada vez estoy sagrando menos Literalmente Esto que se ve aquí Perdón si les das Compré sangre seca Y no me la he podido limpiar Pero todavía hasta ahorita Mi enfermero está aquí Cuidándome Siempre Saludos Saludos Buenos días Hoy es el día número 4 Y yo estoy comiendo Buenas cosas Porque estos días He estado comiendo Puro líquido Gelatina Fruta Y mi mamá ya me hizo Unas quesadillas Como se podrán dar cuenta aquí Y un poco de papaya Esta era la rutina Que yo hacía Día con día Dependiendo pues Mis medicinas Y todo eso Por ejemplo Ahí les enseñé Que ya no me salía Nada de sangre De verdad Yo sangré muy poquito Realmente fue El día que me operaron Si sangré un poquito Al siguiente día Fueron unas gotitas El lunes Y ya de ahí ya nada O sea sangre Demasiado poquito Si dan cuenta Lo único que hacía Día con día Primero pues Me limpiaba Me ponía el ungüento Que me dio el doctor Me cambiaba la bigotera Aunque no tuviera Porque si no siento Que se infectaba Y cosas así Aunque no tuviera Mucha sangre La cambiaba Y pues también Me tenía que tomar Todas mis medicinas Y el ungüento Lo untaba Con un cotonete Y me daba mucho miedo Meterlo tan al fondo Entonces Lo hacía más que nada Pues en las orillas Pero por dentro Obviamente Para que funcionara Y esta era mi rutina Simplemente Es lo que hacía Todas las mañanas Y las noches Porque pues era Cada 12 horas La mayoría A menos que fuera Una vez por día Y me volví a poner La bigotera Y obviamente Pues tomaba Todas mis medicinas Que me tocaban Que son realmente muchas Buenos días Hoy es el día Número 6 Después de la operación Hoy es jueves Y hoy me quitan Los tubos Que tengo dentro De la nariz Yo voy a encabir Al doctor Me tiene que quitar Estos tubos Y a ver Que tal me duele Yo les voy a contar Cuando me quitaron Los tubos No les pude grabar Mucho Porque el doctor Dijo que era Un poco desagradable Ver eso Y pues también Por privacidad de él Entonces le di La cámara a mi mamá Pero ya no pude grabar Ya como ven Ya puedo hablar bien Porque ya me quitaron Los tubos Que tenía aquí Dentro de la nariz No me dolió Pues nada O sea realmente Yo tenía mucha miedo Porque todo el mundo Me decía Carla es que Cuando te quiten los tubos Te va a doler horrible Y que no sé qué Pero no me dolió Absolutamente nada Literal se siente Como unas cosquillitas Porque te lo jala Y se siente como que Es acá te está jalando algo Luego me metí Unos tampones Como de algodón Para limpiarme bien Me los volví a quitar Y ya Soy libre Esto lo tengo Por si acaso ahorita Pero ya me la puedo quitar Realmente Y pues eso es todo amigos No pude grabar Porque pues por privacidad Para el doctor Y también porque Pues daba mucho asco eso Entonces pues ya El sábado tengo otra vez Cita Para que me cambie la férula Y ya la grabaré Para el sábado Buenos días Alegría Hoy es el día Hoy es sábado Día número 8 Después de la operación Hoy me quitan esta cosa Que la férula Miren mi moretón Ya está como amarillito Ya casi no se ve nada Tengo la piel todavía Muy grasosa Como pueden ver Y el cabello también Porque no me lo he lavado O sea sí Pero no ahorita Y pero miren Más o menos así se ve Esto ya es costra de sangre Literalmente Pero estoy muy emocionada Porque hoy por fin Voy a poder ver mi nariz Sin esta cosa Obvio me van a poner Unas cintas Pero pues unos microsegundos La voy a ver sin nada Aquí pueden ver Como el doctor me iba quitando La férula Y los parches Que me había puesto Realmente no duele nada Simplemente Pues no duele Simplemente te lo va quitando Y sientes como que Tu nariz se va liberando Porque así se siente Como cañón Como que Como que te quita Un peso de encima Porque lo llevas puesto Varios días Y así Y pues me la limpió Y me quitó Algunas costras Y cosas de la nariz Que tenía dentro Que todavía Estaba media sucia Y cosas así Tenemos un perfil Ya Más bajo Y un perfil Como nos gusta Más recto Con la punta levantada Unos dos milímetros Tres Verdad Creamos una punta En la nariz En la que tienes aquí Un ángulo De aproximadamente Unos 95 O cien grados Y ahora tienes Punta en la sangre Pues ya me quitaron La férula La cosota esta Que normalmente Te ponen aquí Y bueno pues ahorita La verdad me siento bien Me siento ya Ya el doctor me dijo Que puedo hacer más cosas Hoy es el día Número 8 O sea sigue siendo sábado Y ya puedo hacer apuntes Ya puedo grabar O sea ya puedo hacer cosas Aquí en mi casa Todavía no puedo salir A la calle Porque dice que me puedo Infectar de gente Que tenga gripa O algo así Pero ya me quitó La cosota esta Me puso nada más Cintas adhesivas Y es lo único que falta Ya me arreglé tantito Las pestañas Porque ya estaba bien muerta Ya me veía muy mal Mi mamá me lavó el cabello Ya todavía no me puedo mojar Esto porque pues se despega Pero la verdad es que Me ha encantado Hasta ahorita el resultado Siento que No sé me gusta mucho Va mucho con mi cara Yo no quería una naricita Súper chiquita Y tampoco la quería Como así de cochino Realmente se ve normal Yo pienso se ve igual que antes Pero de perfil Como que sí Sí ha cambiado mucho Hoy es día número 14 Después de la operación Y como ven todavía Tengo el moretón Como que medio amarillo Y algo que les quería decir Es que hoy tengo consulta Para que me vuelvan A quitar esta cosa Y algo que les quería enseñar Es que vean Cómo se me irritó Yo sé que da asco Me dieron muchos granitos Me salieron muchos granos aquí Y todo esto Yo nunca he sido de granos Pero fue por lo mismo De la grasa Que no me podía lavar bien La cámara como antes lo hacía Ay algo se me entró Pero pues Yo creo que terminando De todo esto Me voy a volver a mi rutina A ver si se me quitan Porque Dios mío Y esto apenas empezó Hace como tres días Entonces Espero que me quiten esta cosa Hola Oigan ¿Qué creen? Ya soy libre El doctor me dijo que ya Bueno estoy como Por así decirlo Ya puedo salir a la calle Me dijo que todo va muy bien Me quitó las costras que tenía Todavía tengo unas como que adentro Pero Dice que se van a ir aflojando Y solitas se van a caer Hola Ok Hoy es día martes 18 después de la operación Ya llevo un poquito más de dos semanas Desde que me operaron Y hoy es el día Que ya me puedo quitar esto Pero Antes de que me lo quite Les voy a contestar Sus preguntas más Preguntas más frecuentes Que ustedes me han hecho en Instagram Cabe resaltar que No todas las operaciones son iguales No todas las personas son iguales No todo es igual Entonces yo les voy a decir Mi experiencia En cuanto a esto Y lo que yo viví La primera pregunta es La más esperada ¿Cuánto cuesta una rinoplastía? Ok Esta es una pregunta Que depende mucho de ti ¿Por qué depende mucho? Porque una rinoplastía Te cuesta Dependiendo lo que tú escojas Se tiene que pagar En mi caso Esto fue lo que se pagó Al doctor O sea al cirujano Que te va a operar Es como que El pago que se le hace a él Se le tiene que pagar Al hospital Donde te vas a operar Se tienen que pagar Los estudios Que se tienen que hacer Antes de la rinoplastía Se tienen que pagar Las consultas previas A la operación Al doctor Se tienen que pagar Los medicamentos De la rinoplastía Entonces Dependiendo tú Que escojas de cada cosa O sea El lugar El doctor Las marcas Etcétera Etcétera Es lo que te va a costar La rinoplastía Armando todo eso Puede llegar a costar La operación 30 mil pesos Ya con todo O también te puede llegar A costar 60 mil pesos Es tu decisión La decisión pues De qué doctor escojas De qué hospital escojas Tienes que buscar Pues lo más barato Pero que también Sea bueno No vayas a Buscar siempre lo más barato Pero todavía hay que dar fe a la nariz Me operé con un otorrino Laringólogo No me operé con un cirujano plástico Porque Pues yo quería ese otorrino O sea Yo ya sabía de ese doctor Y yo dije Yo que me quiero operar Con ese otorrino Y como también tenía algo No sé La verdad Un poquito El tabique Una cosita de nada Pues me lo tenía que componer De todos modos Entonces Pues me operé con un otorrino Que se llama Pablo Platas Barradas Y con su papá de él Que también es otorrino Pues estuvieron los dos ahí Como que viendo mi operación Y pues ellos son buenísimos Se los recomiendo 100% Este video no es nada que ver Como pagado Ni nada Se los recomiendo Porque de verdad Es súper bueno Es Pablo Platas Les voy a dejar toda la información Aquí abajo Y me operé En el hospital De urología Neurología Algo así Está ubicado en 20 de noviembre De aquí de Jalapa Por si quieren saber Los que son de Jalapa Entonces Pues ahí fue donde yo me operé Y con el doctor que me operé Les voy a dejar los datos Del doctor en la descripción Por si quieren ¿Cuáles son los cuidados Para la rinoplastía Después un postoperatorio? Realmente no es una operación Que tengas que estar Mucho tiempo encerrada Bueno sí O sea pero no Así como Ay no puedo hacer nada Y ya ahorita Ya pasaron dos semanas Y yo ya estoy Ya estoy saliendo Ya voy así Obvio me cuido del sol Porque no te puede dar el sol En un tiempo Como en varios meses No puedes hacer ejercicio Mínimo un mes Tienes que cuidarte más tu cuerpo Pero no es una operación Que requieras mil cuidados En cuanto a comida Pues sí te tienes que evitar Todo lo que son grasas Puerco y todo eso Pero pues no es como que digas No puedes comer absolutamente nada Más que nada No comes nada Porque pues como no puedes Comer, tragar y respirar Al mismo tiempo Pues es un poco Molesto Lo que pienso yo Que podría ser más difícil Al momento De que después de que te operan Es más que nada La comodidad También de que No te tienes que bañar Bueno no tienes que lavar Esta parte de la cara Porque pues se ponja El yesito este Entonces si se moja Se cae Entonces pues no Se supone que no se puede Al principio De la operación Yo no tenía ni un granito Y vean esto Vean como se me irritó Todo esto 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 O sea me empezaron a salir Muchísimos granos Y acá también Esto se me irritó Tampoco estaba tomando Mucha agua Porque era muy molesto Tomar agua Y respirar al mismo tiempo Te cansabas Entonces Dejé de tomar agua Dejé de lavarme la cara Hacer mi rutina Entonces Por eso Me brotaron muchos granos Pero espero que ya Ahorita que me vaya a quitar esto Me lavo la cara Y espero pronto Se me empiecen a quitar Les voy a decir por Instagram Cuanto tiempo tardaron En quitarse Y otra cosa Es que mis labios Se resecaban Cañón O sea de verdad Mis labios Quedaban todos Partidísimos Se sentían muy feo Usaba los chapsticks Entonces Eso me ayudaba un buen La verdad Ok Dolor La rinoplastía No me dolió Absolutamente Nada De verdad Les voy a contar mi experiencia Literalmente me acuerdo Que el doctor dijo Ya vamos a comenzar Con la presión Vas a empezar a sentir Que te duermes Y empezaron a hablar O a decir Quién sabe qué tanta cosa Y no me acuerdo de nada más Me acuerdo Y en eso desperté O sea y desperté yo operada Y no me dolía absolutamente nada En cuanto a la recuperación No me dolió absolutamente nada De verdad O sea si yo le diera dolor Del 1 al 10 A la operación en general Todo Cuanto me dolió todo esto Yo pondría un punto 5 Yo creo Es más que nada La incomodidad que se siente Incómodo si le daría De un 8 a un 10 Porque No puedes respirar No te puedes bañar Tienes que dormir sentada O sea si está un poquito incómodo Y es de ser paciencia Porque no puede salir En dos semanas Bueno al menos yo no salí En dos semanas Entonces pues de dolor Cero Mil molestias Sí un poco Obviamente Me tengo que recoger el cabello Porque si no Imagínense que se moja Y todos No queremos eso Ok Y bueno pues eso Y bueno pues eso sí fue todo Por el vlog De este Rinoplastía Así se ve Mi nariz Sigue muy hinchada Yo la siento muy hinchada Pero con el paso del tiempo Se va a deshinchar Pero Lo que yo ya no quería Es que se bajara Cuando sonrío Y pues ya no se baja Y ahí tienen unas tomas Finales A mí en general Me gustó mucho mi resultado Siento que me quedó Una nariz muy natural O sea de frente Se me ve muy normal No se me ve nada Así como muy respingada Y de perfil Se me ve muy bien O sea siento que Lo que yo quería Es que ya no se bajara Y pues aquí tienen Las últimas tomas Y muchas gracias Por haber visto este video Aunque no sea de mi contenido Es el único video Que subiré así Ya que tenía muchas ganas De documentarlo Y que quede como un recuerdo Nos vemos en el próximo video Adiós